En este video vamos a realizar una configuración para suspender a los clientes Esto nos puede servir tanto pppoe, dhcp o por ipfif Aquí tengo tres ventanas abiertas, es donde colocaremos las reglas Voy a minimizar esto Y en la descripción les dejaré estos tres archivos Esto es una página html Lo abrimos y esto es lo que les aparecerá a nuestros clientes Esto ya pueden editarlo para poner sus datos con un editor de html Vamos, voy a abrir este archivo donde se encuentran las reglas Abro un nuevo terminal Lo pegamos Cerramos y como ven ya tenemos las reglas agregadas Voy a abrir la carpeta de file Y en la ventana donde dice web proxy settings Vamos a buscar el botón donde dice recept html Le damos un clic Nos aparecerá este mensaje, le damos que yes Se nos creará una carpeta llamada web proxy Minimizo, esto ya podemos cerrarlo Y arrastramos la página html Y arrastramos la página html Lo colocamos en la carpeta En el proxy Y aquí se nos extiende Se nos agregó ya correctamente Correctamente Cerramos Esto ya lo podemos cerrar Cerrar Voy a quitar la IP fija Y conectaré a el router Revisamos que tengamos internet Que nos carga En este momento en el router estoy conectado por medio de PPPoE Entre la dirección Esto lo colocamos en secret En remotear Les colocamos una dirección Para que no se esté cambiando No nos dé direcciones Al azar Ya una vez que ponemos una dirección La fijamos Fijamos Ahora voy a abrir en system Schedule Voy a borrar estas Y voy a crear Uno nuevo Que será Donde agregaremos los clientes Que serán suspendidos En este caso se va a llamar Pedro Minimizamos Y voy a ampliar esta red Lo pegamos acá Esta es la misma dirección Del PPPoE Este es el nombre Ustedes cada vez que vayan agregando Van a cambiar esta dirección Por el de determinado cliente Y aquí en esto ya se lo modifica En este caso Como es El que voy a bloquear Revisamos la fecha Que sea la actual El horario Son las 6.40 Para hacer la demostración Voy a colocar Las 18 Lo colocamos 18.41 No, perdón 42 Y tenemos Cerrado Aplicamos Y ok Ya se podemos cerrar esto Nos dirigimos Hacia IP Firewall Y en La pestaña Address List Buscamos Aquí En esta parte Donde dice Morosos Esto nos aparece Ya que son Las reglas Que tenemos Acá Y en Act Se nos aparece Otra regla Aquí Nos debe de aparecer El nombre El comentario Que es Pedro Y la dirección A la que vamos A suspender En este momento Como ven Tenemos internet Pero Llegando El horario Se nos agrega La regla Y ya Arra la suspensión Como ven Se agrega Si volvemos A Cargar Ya nos aparece La página De corte Aclaro Para Computadoras Solo funciona En páginas HTTP Pero En equipos Portátiles No importa Ya que Al momento De que tú Te desconectas De O sales Del rango De Wi-Fi Al momento Que regresas Se vuelve a activar Nos Notificará Un error Y al momento Que tú Pinchas Donde está El Wi-Fi Te redirecciona La página Es más práctico En equipos Portátiles Ya que Todo el mundo Puede estar De uno Un teléfono Con uno mismo Y se dará más rápido Cuenta Que Con una Lab O Computadora Ese Escritor Ahora Vamos a Desconectarnos Del router Voy a Modificar esto Aquí le voy a Llamar Este CPU Esto lo vamos A cambiar Ya será Este Por DHCP Estático IP Fija Esto Copiamos System Genular Volvemos A poner Aquí El nombre Este CPU Colocamos La regla Revisamos Colocamos El 18 45 00 Aplicamos Y OK Hago La tarjeta De red Coloco La dirección Esto es 72.16 .1 .16 22.16 .16 .16 .16 .16 .16 Cerramos Revisamos adora tenemos internet, el tiempo lo dejé muy corto, se nos va a agregar, ahí está, me vieron, ya había abierto la página pero como le puse muy poco de tiempo me alcanzó muy rápido, ahora actualizo, ya debe de hacerme la suspensión, ahí está, se está tardando un poquito más pero si nos enseña la página de notificación, como vieron es algo muy sencillo, para que vuelvan a tener navegación ya solo eliminamos, si el cliente llega a pararnos solo lo eliminan, ya tendría acceso a internet, pero ya regresan otra vez en chelude y solo modifican la fecha, el horario pueden ustedes definirlo, por lo regular en mi caso siempre coloco que sea a las 12 del día, que se ejecute y eso no le cambiaría cada vez la fecha y volvería a hacer el conteo, es algo muy sencillo, ya solo voy a enseñarles la demostración en un equipo portátil como un teléfono para que vean cómo es la redirección, aquí estamos con el equipo celular, para hacer la demostración voy a conectarme al wifi, el momento que detecta la red nos indica ya que tenemos una X, en algunos teléfonos nos aparece un signo de interrogación ya dependiendo de cada equipo, en este caso solo me está indicando el wifi pero con una X, el usuario, el cliente siempre va a entrar a revisar, va a entrar a la opción de wifi y verá que irá acceso obligatorio, entrará y como ven aquí nos dice presiona aquí para acceder a la red, presionará y ya será redirigido a la página de corte, de suspensión, eso estará siempre, con eso les digo que los equipos portátiles siempre notificaran, no importa que abran una parte, siempre los redireccionará a la página de suspensión de servicio.